La información de las dos últimas actividades que desde el área de frestejo se tienen previstas para esta Navidad 2023-2024 y son la cabalgata del Heraldo Real del día 3 y la de los Reyes Magos del día 5. En primer lugar y por primera vez en la ciudad de Linares vamos a recibir la visita del Heraldo Real. El Heraldo Real es el emisario elegido por su majestad de los Reyes Magos para que visiten la ciudad días previos a la cabalgata de Reyes y en esta visita el Heraldo aparte de recoger las cartas de que los niños de Linares le quieran entregar y que luego se le harán llegar también a sus majestades, pues este emisario recogerá la llave mágica de la ciudad de manos de la alcaldesa y también recogerá el permiso perceptivo para que pueda desfilar la cabalgata el día 5 por la noche. El representante que los Reyes Magos, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar han elegido este año como Heraldo Real es el mago Torre. ¿Y qué mejor que el mago Torre? Pues es una persona, un personaje de Linares muy muy conocido, muy querido por los niños, muy vinculado al mundo de los sueños y de la magia. Así es que invitamos a todos los niños de Linares que acompañados de sus padres reciban al Heraldo Real que tendrá un recorrido, la cabalgata saldrá a las 6 y media de la tarde del Paseo de Linarejo el día 3 de enero y bueno recorrerá el Paseo de Linarejo, saldrá del Paseo de Linarejo, Plaza de Santa Margarita, Calle Julio Burel, Calle Cervantes, Espronceda, Viriato, Plaza de San Francisco, Calle Sásperal, Corredera de San Marcos Baja, pasará por el Pasaje del Comercio, Plaza de Bermejal y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento, donde como he dicho anteriormente la alcaldesa le entregará la llave mágica de la ciudad de Linares para que pueda entrar en todos los hogares de los niños de la ciudad y desde el balcón del Palacio Consistorial saludará a todos los niños que allí haya congregado y que lo quiera esperar, aparte de que habrá más sorpresas. El Heraldo irá acompañado de un séquito de Beduino y de la agrupación musical María Santísima de los Dolores, la banda del rescate, que irán vestidos de su traje de gala y acompañarán al emisario real. Así que nada, animamos a todos los niños para que acompañen en su recorrido a este representante de los Reyes Magos. Y pasamos a la cabalgata de los Reyes Magos, que tendrá lugar, como todos sabemos, el día 5. El día 5 nos visitan sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y, bueno, y como años anteriores, desde por la mañana, pues ellos visitan los centros de mayores, centros de menores, asociaciones y centros de residentes de la ciudad. Desde las 9 y media de la mañana, que saldrá la comitiva del Parque de Deportes de San José, se dirigirán a correo a recoger las cartas que los niños hayan ido depositando durante estos días y visitarán el Hospital de San Agustín, la planta de pediatría y alguna otra planta que también se tiene previsto que le haga una visita. Posteriormente harán la ofrenda en la Basílica de Santa María, la ofrenda del oro, incienso y mirra. Y a partir de las 12 del mediodía, en el Ayuntamiento de Linares, serán recibidos la recepción oficial por la Corporación Municipal. Y desde el balcón del Ayuntamiento saludarán a todos los niños que estén allí esperando. Para después, pues bueno, en la tradicional recepción que estará ubicada en el patio de cristales, pues podrán compartir un ratito con todos los niños que deseen estar con ellos y, como no, pues se llevarán un pequeño regalito de los reyes. Y ya por la tarde, pues a partir de las 6 y media, iniciarán el recorrido de la cabalgata oficial. El recorrido será el mismo de años anteriores. La salida será a las 6 y media de la tarde, desde la calle Jaime I, el Conquistador. Y bueno, continuará por Alfonso X el Sabio, la calle Sagunto, plaza de San Francisco, Isas Peral, Gourmet Signo Azcárate, calle Bailén, avenida Andrés Segovia, la calle Baños, plaza Ramón y Cajal, plaza de Ayuntamiento y la avenida de Andalucía, para ya terminar y finalizar en la plaza de Aníbal e Imilce. La cabalgata este año, bueno, pues tiene varias sorpresas, pero en términos generales, bueno, aparte de los tres tronos de los reyes magos, pues estará compuesta por 14 carrozas de temáticas infantiles, la tradicional carroza del camión de bomberos. Cada carroza va acompañada de un pasacalle, que también, pues, va relacionada con la temática infantil de dicha carroza. Habrá varios grupos de baile que amenizarán el recorrido de la cabalgata y también, pues, diversas charangas que, bueno, que con su música animarán a todos los niños, los padres y todos los que estén recibiendo el paso de la cabalgata, que estamos seguros de que será mucho porque la calle de Linares estarán rebosantes de alegría y de ilusión para recibir los reyes magos, la visita de su majestad de los reyes magos. Bueno, en definitiva, serán más de 200 niños los que acompañarán a los reyes magos en la noche más mágica, ilusionante del año. Decir que desde Policía Local, junto con Protección Civil, todos los recorridos y todas las visitas están totalmente coordinadas y organizadas, con lo cual, pues, la seguridad de la misma, pues, está más que asegurada, propiamente dicho. Y, bueno, agradecer también, sobre todo, pues, por los técnicos del área de festejo que se han encargado desde el primer momento de la organización del recorrido de la cabalgata y también a los técnicos de obra que, gracias a ellos, pues, los reyes magos van a poder disfrutar y van a poder estar en una recepción maravillosa que tendremos aquí en el patio de cristales. Así es que, nada, sin más, animar a todos los niños de Linares que ese día, junto a sus padres, sus familiares y sus amigos, compartan la ilusión con la que desde el Ayuntamiento hemos preparado esta Navidad y estas cabalgatas y que, nada, que se cumplan todos sus sueños y que vivan una noche muy bonita y muy especial. Y, sin más, pues, nada, desearles que tengan una feliz entrada de año y una feliz noche de reyes. Gracias. Cada carroza se le va a entregar en torno a unos 200 kilos de caramelo, pues, en torno a unos 2.500-3.000 kilos en total, porque los reyes, las carrozas de los reyes magos llevan muchos más caramelos.